Las noches son tristes Mis noches de amor ya se fueron, ya se fueron Desde que te fuiste, de tristeza muero Desde que te fuiste, de tristeza muero Ya se fue la novia mía y mis noches de amor Ya se fue la novia mía y mis noches de amor Hoy mis besos, vida mía, son reflejos de dolor Hoy mis besos, vida mía, son reflejos de dolor Mis noches de amor ya se fueron, ya se fue la novia mía Música Un beso le di cuando se marchaba Solo le pedí, que no me olvidara Solo le pedí, que no me olvidara Mis noches de amor ya se fueron, ya se fueron Desde que te fuiste, de tristeza muero Desde que te fuiste, de tristeza muero Ya se fue la novia mía y mis noches de amor Ya se fue la novia mía y mis noches de amor Hoy mis besos, vida mía, son reflejos de dolor Hoy mis besos, vida mía, son reflejos de dolor Hoy mis besos, vida mía, son reflejos de dolor Gracias.